En México ascendió a 324 las víctimas mortales del terremoto de magnitud 7.1 que sacudió la zona central del país el pasado martes. Según el último balance de las autoridades, 186 personas murieron en Ciudad de México, 73 en Morelo, 45 en Puebla, 13 en el Estado de México, 6 en Guerrero y 1 en Oaxaca. Con el paso de los días se reducen las esperanzas de encontrar a sobrevivientes entre los escombros de los edificios colapsados. En la Ciudad de México, el número de fallecidos se teme que supere los 200 debido a que hay cerca de 40 personas desaparecidas. Hasta el momento, brigadas de rescate localizaron el cadáver de una mujer entre los escombros de la Escuela Enrique Revesame, con en lo que ya se eleva a 26 las víctimas mortales en este centro educativo. Los tres terremotos registrados en las últimas tres semanas en México han ocasionado 421 muertos, lo que constituye la mayor cifra de muertes desde el sismo de 1985. ¡Gracias!